Esto es para que te mortifique más y que trague, trague más Lo que es un poquito más difícil, en realidad aparenta hacerlo, pero yo estoy seguro que tú vas a poder Así que levántate de tu cama, levántate de tu sillón, levántate de donde estés y vamos a bailar Bueno, vamos con la primera parte Primero las piernas que son súper fáciles, solamente haces derecha, izquierda, derecha, izquierda, 5, 6, 7, 8 Súper fácil, solamente levantar la rodilla y hacer como un beat, boom, del pecho hacia abajo, como hacia la rodilla Ahora con las manos, haces a la derecha, pisa y 1, a la izquierda, pisa y 2 Con esta posición de manos, haces a un lado y al otro, mientras pisas y pisas Ahora la trampita es que todo de aquí en adelante tienes que seguir haciendo esto porque si no te vas a confundir Entonces derecha, izquierda, que sigue, derecha y abre brazos Ahora, izquierda y junta brazos a la pierna Da el paso y abre brazos y junta y al otro lado ¿Sí? Entonces, a un lado, al otro Abre y abre y abre Lo que sigue va a ser la mandíbula Pasa la mano izquierda adelante y la derecha atrás a la mandíbula Y haces afuera, abajo, 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 afuera ¿Sí? Afuera, abajo, abajo, afuera Y tienes que seguir haciendo estos pasos Afuera, abajo, abajo, afuera ¿Ok? Vamos muy lento con esto 7, 8 y 1, 2 Abre y abre y abre y abre y abajo y abajo y abre Un poco más rápido 7, 8 Y esto es pa' que te mortifiques Mástique Trague Trague Mástique Ok, aquí lo que me puede pasar es que dejes de hacer estos pasitos Porque si no te vas a confundir Un poco más rápido 5, 6, 7 Y esto es pa' que te mortifiques Mástique Trague Trague Mástique A tiempo de la música 5, 6, 7 Y esto es pa' que te mortifique Mástique Trague Trague Mástique Yo sé que da un poquito de miedo Porque parece muy difícil Pero en realidad no Síguelo practicando hasta que te salga Lo que sigue Vas a dar un paso Con izquierda adelante Boom Y como que con la mano izquierda también Golpeas hacia afuera Das un paso con la derecha Y golpeas con la derecha Y el segundo es como más grande Se lleva todo el cuerpo Ok Y aquí vas a empezar A abrir las rodillas Y recarga su torso hacia la izquierda Abre Junta Y al otro lado Abre Junta Y al otro lado Abre Junta Y última vez Y Para ir hacia atrás Igual con la izquierda Pa' Pum Haces Paso y abre los brazos hacia atrás Junta las manos Y que hace en esta posición Para terminar con un caderazo hacia arriba Capo Ok Ok Entonces bien lento esta parte sería Al frente Voltea Y abre rodillas Y a la derecha Y a la izquierda Y a la derecha Y vamos atrás Y Wap Y cadera Un poco más rápido Siete Ocho Y Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Y Ocho Un poco más rápido Siete Y Yo contigo Ya no regreso Ni aunque me llores Ni me supliques A tiempo de la música Cinco Seis Siete Y Yo contigo Ya no regreso Ni aunque me llores Ni me supliques Yo contigo Ya no regreso Ni que me llores Ni me supliques Lo que sigue De esta posición Juntas izquierda Pum Y eso ya hay como un rebote Jup Para ir abajo Si Junta a la izquierda Rebota Y abajo Y arriba abajo Pero al frente Y arriba abajo Pero al otro lado Si Son tres de estos Y ahora De aquí sale La pierna derecha Para hacer Cadera 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 Si Cuatro veces la cadera Hacia adelante Hacia atrás Y la segunda vez Haces seña Y hacia atrás Ok Entonces Junta la pierna Un Y abajo Dos Al frente Tres Y al otro lado Cuatro Cadera Cinco Cinco Seis Siete Ocho Más rápido Siete Y ocho Y Uh Entendí que no es culpa mía Que te critiquen A tiempo de la música Cinco 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 Seis Siete Y Uh Entendí que no es culpa mía Que te critiquen Entendí que no es culpa mía Que te critiquen Para el final Para el final Vas a hacer un saltito En el centro Y ahora Mano Y cadera Si Al hombro Cruza Y cadera Cadera al otro lado Y doble a este lado Y Ahora Junta ambas Y pone las manos atrás Te vas hacia atrás El torso un poquito Hacia enfrente Y el salpique Boom Entonces de aquí Saltito al centro Boom Al hombro Y ya va con cadera Cadera Doble cadera Y Junta con brazos Atrás Al frente Salpique Cinco Seis Siete Ocho Y Yo solo hago Música Perdón Que te salpique A tiempo de la música Cinco Seis Siete Ocho Y Yo solo hago Música Perdón Que te salpique Yo solo hago Música Perdón Que te salpique Vamos ahora con toda la ecografía Muy lenta Acuérdate que en la primera parte No dejes De marchar ¿Ok? Te cruzas de brazos Y haces A la derecha Uno Y al otro lado Pisa Dos Abre brazos Y ahora te tocas el talón Ca Pisas Y te tocas el talón Ca Abre luego Luego Boom Vuelve al centro Y Hacia abajo Hop Vuelve al centro Y Hacia abajo Un Vuelve al centro Para ir afuera Y regresa Vamos adelante Empuja Y empuja con la otra Ya abriste piernas Para hacer Rodilla a la izquierda Rodilla a la derecha Rodilla a la izquierda Rodilla a la derecha Hacia atrás Juntas manos Con cadera Y Juntas las piernas Rebotas para ir Abajo Al frente Al otro lado Y sale la cadera Adelante Atrás Con dedito malo Y regresa Saltito en el centro Un Hombro cadera Un Una sola Y doble Hop Hop Para ir al centro Y manos atrás Atrás del pecho Salpique Un poco más rápido Cinco Seis Siete Ocho Esto es Pa' Que te Mortifiques Mastiques Tragues Tragues Mastiques Yo Contigo Ya No Regreso Ni aunque Me Lloren Ni Me Supliquen Y Entendí Que No Es Culpa Mí A Que Te Critique Y Yo Solo Hago Música Perdón Que Te Sarpique Un Poco Más Rápido Y Siete Ocho Y Esto es Pa' Que Te Mortifiques Mastiques Tragues Tragues Mastiques Yo Contigo Ya No Regreso Ni aunque Me Llores Ni Me Supliques Y Entendí Que No Es Culpa Mía Que Te Critiquen Yo Solo Hago Música Perdón Que Te Supliquen Vamos al Tiempo De la Música Cinco Seis Siete Y Esto Es Pa' Que Te Mortifiques Mastiques Tragues Tragues Mastiques Yo Contigo Ya No Regreso Ni Aunque Me Lloren Ni Me Supliquen Y Entendí Que No Es Culpa Mía Que Te Critiquen Yo Solo Hago Música Perdón Que Te Salpique Y Bueno Amigos Esto Fue Todo Por Este Video Espero Que Les Haya Gostado Muchísimo Y Sobre Todo Que Se Hayan Levantado A Bailar Conmigo Y Si Fue Así No Se Olviden Etiquetarme Sus Videos En Instagram En TikTok Para Que Yo los vea Y les Pongan Mis historias Si quieres que te enseñe a bailar paso a paso y desde cero inscríbete a uno de mis cursos de baile virtuales entrando a la página juanfecastro.com Si aún no estás suscrito al canal hazlo ahí abajo y sígueme en todas mis redes sociales Y bueno amigos eso fue todo por este video espero que les haya gustado muchísimo nos vemos la próxima semana los quiero mucho bye